¿Qué es el Caracazo? ¿Qué es la actividad política todavía? Claro, sobre todo en Europa del Este, porque empezaba en firme todo un proceso de dislocación del glacis, del sistema este de las democracias populares, como las llamaron los estalinistas de Moscú, que conformaban entonces una masa de países que habían sido subordinados a la política moscovita, pero con incesantes tomas de posición de sus gobiernos, tratando de salir al redil de no soportar, digamos, las manifestaciones ya visibles de la decadencia. En el caso polaco, por ejemplo, se perdían masivamente condiciones de vida de la gente en materia educativa, en materia de salud, etc. En general en toda Europa del Este. Creo que los que mejor estaban eran los checos, los vacos, donde observé un mejor nivel de vida de todos esos países. Berlín y Berlín Oriental y Alemania era una incógnita, porque se supone que había todo mejor que los otros, porque por efecto de la vitrina occidental tenía que ser compensada con un nivel de vida adecuado en Alemania Oriental, pero es un hecho que aquello era el espejo, la vitrina de aquella sociedad gris cerrada policial que uno percibía apenas llegaba a Berlín. Yo fui a Berlín dos, tres oportunidades antes de la caída del muro y había una efervescencia muy grande de sectores juveniles, pero la gente no puede hacerse la idea de que aquello era un llamado de grandes organizaciones estudiantiles u obreras que quisieran un relevo político hacia, por ejemplo, la socialdemocracia obrera o algo así por el estilo, en la tradición socialista tradicional alemana de un siglo antes. Aquellos eran factores más bien descompuestos de la juventud, todos con la manía más o menos hippies tardía, todos con formaciones de toda clase de clubes que tenían más bien lo peorcito de Occidente era lo que se colaba hacia Oriente y daba forma a esas manifestaciones de rechazo al totalitarismo gubernamental, pero que tampoco era ninguna gran esperanza para los sectores laburantes o para la mayoría obrera del país. Mucho por la vía de la música, todo el rock que se introdujo en la Unión Soviética en los años finales y también en la Alemania del Este, etcétera, que seguramente estaba totalmente teledirigido desde fuera, evidentemente. Sí, Occidente entró mucho antes que sus formaciones políticas, entró por la vía cultural, para llamarla de alguna manera, de estos tipos de mensajes, de estos factores mediáticos que incidían ya en las discusiones de los jóvenes, etcétera. Aunque Polonia siempre había sido el más abierto, porque acuérdate que en Polonia hubo una represión gigantesca en el año 68, producto del mismo fenómeno que sacudió toda Europa Oriental. En Yugoslavia hubo unas grandes convulsiones internas, en Checolováquia hubo la primavera de Praga y en Polonia hubo una purga anti-judía impresionante en las escuelas y una expulsión masiva de judíos, producto precisamente, o sea, el arma represiva del gobierno para evitar que se le desbordara un movimiento, sobre todo en la juventud y entre los intelectuales. Y allí en ese movimiento del 68 está el germen de lo que serán los intelectuales pro solidaridad y la juventud militando al lado del movimiento obrero que estalla en diciembre del 70, enero del 71 con la huelga de los puertos bálticos. Vamos a ver, yo creo que en la entrada que hay en la Wikipedia que se refiere a tu persona o en algún sitio así, parece que se presenta una transición inmediata de la ideología de Franceschi que abandona lo que dicen la extrema izquierda trotskista y de repente hay una conversión. Ese proceso evidentemente fue un proceso más lento que coincide con tu vuelta a Venezuela desde Argentina pero también el año que pasas fundamentalmente en Europa en el año 89 pero luego y donde vas a comenzar a partir del 90 una labor empresarial en el sector del transporte con una empresa de transportes que organizas con tu suegro y muy inmediatamente también durante unos años vas a ir abandonando la política y a dedicarte a una labor también agropecuaria en la finca El Taque familiar a partir fundamentalmente del 92 y con más insistencia pues de lo entiendo eso al 96 y lo de los camiones del 90 al 96 fundamentalmente pero Ya termina creyendo que sabes más de mi vida que yo mismo Este proceso de incorporación de transformación de los 20 años que habías pasado como revolucionario profesional a una tarea empresarial y de gestión empresarial de tus propias empresas Sin embargo, tres años después del Caracazo se produce, está Carlos Andrés Pérez gobernando en Venezuela se produce el fallido golpe de estado de Chávez el 4 de febrero El 4 de febrero del 92 a estas alturas tú ya habías abandonado totalmente los vínculos políticos habías vuelto a Argentina como ese periodo de transición esa fase de transición de tu biografía y de tus actitudes y también en el contexto del golpe frustrado de Chávez por el cual es encarcelado, etc. y que se produce tres años después del Caracazo tuvo que ver una cosa con la otra que glosa estos años Ya Bueno, efectivamente acuérdate que yo tengo una dificultad no es que tenga muy mala memoria porque tengo una memoria rarísima me acuerdo, qué sé yo de cómo se llamaba el ministro de relaciones del ministro de defensa polaco por ejemplo, del 46 de después de la invasión Rusia después de la invasión soviética Rokosovsky se llamaba pero no me acuerdo a veces el acto de mi propia vida mira, este es un truco de la memoria yo a ciencia cierta sé que aún en el año 89 era muy militante en el mito de la revolución política del este europeo porque eso era lo que había motivado mi militancia trotskista durante 20 años yo, el papel que le asignaba a mi país siempre fue muy subordinado a lo que ocurría a nivel internacional éramos patio trasero americano en, ¿cómo se llama? en América Latina le asigné un gran papel a la historia del propio movimiento obrero por ejemplo, con Bolivia o con Perú o con Argentina yo era un obsesivo de los triunfos ajeno pero de Venezuela podíamos exhibir poco y nada de manera que en la mitología que uno maneja en esos años todavía mozosta aunque ya tuviera 40 era bueno, la idiotez del socialista típico o sea, vivir de la ilusión de la emancipación y del paraíso terrenal etcétera, etcétera y entonces me encuentro con que bueno, se va el demonio el mito de la revolución política preconizada por los trotskistas durante de 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 siempre desde los años 30 venía planteando Trotsky y sobre todo en el programa de transición la síntesis de ese programa de la revolución política necesaria que devolviera la democracia obrera no sé cuál porque nunca existió en realidad a los estados llamados obreros degenerados en el caso de la UR y nacidos, deformados después de la muerte de Trotsky que para los trotskistas era religión este, ¿cómo se llama? luchar por la revolución política en los estados obreros que nacieron deformados en Europa del Este y luego en China y en Cuba bueno, de forma tal que la pelea por la revolución política se me transforma en un gravísimo tema en un tema complicadísimo porque la gente sale por fin a pelear contra la burocracia pero no quiere oír al socialismo ni a ninguna construcción basada en nuestros presupuestos teóricos el segundo mito que se me cae es la revolución proletaria misma en Occidente y en particular allí donde teníamos resuelto el tema fundamentalísimo de la dirección que es en Argentina donde Nahuel Moreno con un esfuerzo titánico había logrado construir a lo largo de décadas unos 2, 3 mil cuadros de gran calidad organizativa será un partido ejemplo para todo el que quisiera un modelo de partido bolchevique en la acción lo que no pudo evitar Moreno al morir el año 87 es que rápidamente una burocracia del partido y que es un fenómeno ya no sé, de la especie humana debe ser que tocados por los privilegios del burócata el llamado grupo de rentados o de permanente ¿cómo lo llaman en España? liberados funcionarios del partido teníamos, no sé 1500, 2000 apenas Alfonsín desbordado por las luchas del movimiento de la Argentina que es uno de los más combativos del mundo y desbordada la vanguardia que éramos nosotros que habíamos producido hasta fenómenos como el Rosariazo que eran fenómenos insurreccionales que amenazaban con pasarse al Gran Buenos Aires ya empezaba en el Gran Buenos Aires te estoy hablando del año 98 este sencillamente bueno el partido deserta de la línea insurreccional y se va a la línea electoral porque Alfonsín convoca unas elecciones anticipadas y allí el partido estalló lo que reflejaba una cifra una fibra muy sana de un gran sector que buscaba la explicación de aquel fenómeno de rápida degeneración de sus gestamentos dirigentes y estalló en sus componentes tomando la forma de una lucha ideológica violenta interna que bueno allí fue donde yo me di cuenta esto no va para ningún lado este esfuerzo de décadas ha terminado naufragando y además yo había sido parte quieras o no de alimentar esas disensiones internas porque traía las malas noticias de Europa Oriental donde naufragaba el programa troquista de la revolución política que no venía nada por la izquierda nada por la revolución obrera y la como se llama y la renovación obrera pues de las luchas para echar abajo el estado burocrático y construir estados obreros libertarios de gran goce de democracia obrera y sencillamente pasaron a esa discusión interna de Argentina como un componente explosivo yo siempre recuerdo lo que comentaban militantes desde el más argentino cuando discutían con los obreros peronistas que el obrero le decía pero che vos me querés convencer del socialismo y allá se está acabando o sea y que es lo que vos me proponen bueno sencillo le proponíamos que compartiera una utopía que estaba derrumbándose y la gente normal común y corriente no entendía de esas cosas entonces lo que no entendíamos era nosotros mismos ahora para mí ese es un capítulo de vida que se cierra no con grandes frustraciones ni mucho menos sencillamente de golpe darme de narices con la realidad o la política es comprendida de otra manera con otros parámetros teóricos o seguirá pasándome estas cosas y es cuando emprendo el retorno a mi país pero mental antes que físico y me encuentro con esta situación que habiendo estado el año 89 por cierto coincidiendo con lo que llaman año sabático los profesores universitarios coincidiendo con el año sabático de mi mujer nos venimos a Francia con las dos niñitas y entonces hago una vida muy activa hacia todos los países europeos orientales a los que visité sistemáticamente y la propia Rusia donde había todo un movimiento que afloraba desde el movimiento obrero mismo en toda la URSS ya en Karaganda por allá en como se llama en el Kazajstan soviético o en el Donetsk en Ucrania en las cuencas mineras incluso en las cuencas allá del círculo por Arártico en Borcuta etcétera había un gran movimiento minero que para nosotros en ese momento todavía queríamos generar una tendencia obrera que llevara a una rápida politización porque en medio todo esto se daba en medio del derrumbe de la propia Unión Soviética que nos permitiera construir rápidamente un partido laborista que lo entendíamos un partido obrero un partido un PT ruso que nos llevara rápidamente a una experiencia de realineamiento político del movimiento obrero pero eso naufragó rápidamente a pesar de que había logrado la adhesión de algunos intelectuales como Kagarlitsky Boris Kagarlitsky en Rusia en Moscú y otro joven activista de esas huelgas mineras un amigo que no recuerdo mucho porque tenía el Trotsky pero con un adicional Obstrosky el Obstrosky era un joven entusiasta había estado en todas esas huelgas mineras de Rusia y traía las noticias y delegados y me presentó delegados de esos comités de huelga de los rusos que se reunían en Moscú y de las otras repúblicas que venían a Moscú a hacer comités de huelga centralizados fue una etapa extraordinaria maravillosa de ver en positivo el proceso de la revolución política pero sin ninguna capacidad para que aquello tuviera una consecuencia política mayor y en esa etapa en el 89 cuando estás viajando por Europa por Polonia etcétera ahí representas a la LID directamente en la Liga Internacional de Trabajadores pero desvinculado del Partido Socialista Argentino no, no, no éramos parte de eso porque todavía seguía la sede de la LID en Buenos Aires sí, seguía ya y yo tenía un presupuesto mínimo pero que lo sufragaban los partidos nuestros eran unos treinta y tantos casi cuarenta partidos y grupos y yo estaba emplazado en Europa particularmente en París y en Madrid para ayudarme también con los grupos de Europa en este esfuerzo también ayudaba en la asistencia a los partidos de la propia LID en Europa y orgánicamente qué posición ocupabas ahí era de enviado Venezuela resolvemos eso muy fácil llamándolo el cogollo era del cogollo del comité ejecutivo del secretariado de la LID o sea eran unos cuatro o cinco tipos que estábamos allí y tú tenías que reportar a la LID claro regularmente regularmente informes etcétera solo que ellos esperaban siempre buenas noticias y yo no sé parece que los he frustrado siempre porque les llevaba era el impase absoluto del programa que no podíamos responder a los enormes desafíos yo creo revisando de memoria esos hechos hasta creo que llegaron a desconfiar de mí y mandaron a otro también a que fuera a chequear de verdad en Polonia un tal Aldo Casas recuerdo yo que lo mandaron como a verificar porque había un movimiento que yo contacté inicialmente y que llevé a Argentina y a Brasil al portavoz de ese movimiento obrero de izquierda que era José Pinior este dirigente sindical del gremio bancario que te dije yo los llevaba a Argentina y a Brasil como prenda digamos de existencia real de un fenómeno que existía efectivamente pero que a su vez eran de vocación minoritaria de ellos mismos porque el movimiento solidaridad era una cosa extraordinariamente masiva y ellos apenas eran un segmento minoritario que teóricamente podíamos llamarlo trotskizante así que eran digamos marxistas de izquierda para ponerle un nombre más genérico pero que sencillamente no tenía mayor capacidad de plasmar sus ideas en la vida y lo que te decía antes hablando parece que me asegurabas que en el 92 en febrero cuando es el golpe de Chávez volvías de Argentina tú todavía en el 92 es que fue una reunión donde me habían pedido por vías como se llama esto no oficiales unas vías oficiosas que fuera allí que algunos querían que yo estuviese en una especie de grupo de reunificación de todos yo fui con mucha desconfianza pero como un deber moral para todos mis compañeros y amigos de muchos años que querían que yo jugara un papel allí en una especie de congreso de emergencia que trataba de evitar los desgarramientos en la internacional que habían sacudido al partido argentino y entonces yo fui y a la vuelta de ese viaje a Argentina me encontré en la propia avenida Sucre de Caracas con que no me permitieron pasar porque estaba un golpe de estado de Chávez allí vamos a situar a los que no tengan las cronologías claramente en diciembre del 91 se disuelve la unión soviética diciembre del 91 entonces tú habrías ido a Argentina en enero del 92 inmediatamente el golpe de estado de Yeltsin es el 91 diciembre del 91 pues no es en agosto esto no 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 me refiero el acuerdo de Belabetsa el 8 de diciembre del 91 de disolución de la URSS que es ratificado en Almatá en diciembre del 91 en Bielorrusia cuando se desaparece formalmente la unión soviética y el no Yeltsin ya estaba desde un poco del 91 vamos entonces tú cuando estás cuando vuelves de Argentina a esa reunión de urgencia fue en enero del 92 un mes después que según te enseñan relación causa efecto es que mi vida en esos meses está asignada porque todo aquello que en lo que caíamos hacia Europa del Este Rusia etcétera se fue al demonio y había una necesidad de reelaborar todo yo no podía había muerto Moreno que era un poco el que tenía en la cabeza todas estas cosas de gran altura de gran desafío teórico etcétera pero ahí perdimos todas las orientaciones básicas y teníamos que perderla porque si no éramos capaces de interpretar que aquello había históricamente naufragado como corriente política este mira el único acierto que yo puedo decir que lo tuve es que presagiaba o prefiguré en mi cabeza que aquello se iba todo al demonio que no había sino que lo que quedaría sería una lucha de fracciones hasta la extinción de muchas pequeñas tendencias sectas exacto y incluso yo lo había vivido no porque que se yo yo lo había vivido de alguna manera con la crisis del propio Mir en Venezuela que un año antes el año 90 89 y 90 había había hay una regla básica de las crisis que después de las dos grandes o tres grandes fracciones la fracción mayor es la que se va a la casa es decir y eso fue lo que le ocurrió al troquismo al Mir a todo grupo donde hay una gran crisis donde hay fracciones que se embanderan y creen que están ganando unos u otros en realidad deberían sacar la cuenta de los que se decepcionan y aprovechan para irse para la casa definitivamente y eso fue lo que le pasó al troquismo que el 90% de la base militante se fue al demonio se fue a su casa dejó la política incluso entre ellos yo en un proceso que va del 90 al 92 más o menos antes del 88 al 92 tres o cuatro años de imposible reacomodación pero donde ya a partir del 90 has dejado de ser revolucionario profesional y te has convertido en empresario en el sector del transporte no es que me asuste la palabra empresario bueno empresario es que cuenta como fue eso una actividad privada una actividad privada es dejo de ser militante ahí estás en un acierto fundamental los empresarios hay que esperar un poco porque tendría que haber una acumulación primitiva y además me consta porque lo hemos hablado que tu suegro había abandonado se había jubilado de una empresa de transportes y tú le propones reactivarla volver y entonces con el know-how de él que era muy bueno y las relaciones de él que eran excelentes en los gremios empresariales de Valencia y tu gestión y mi gestión era la tenacidad de alguien que quería generar unos recursos para su familia y para sí mismo y donde además te preocupas por lograr que los empleados o colaboradores que trabajan contigo pues acaben siendo propietarios de sus propios camiones eso aunque es un poco más tarde es el inicio es la visión inicial así es es decir que me habías comentado que vosotros como empresa o sea transportes armas llegasteis a tener bueno estabais especializados en transporte de tubería petrolera tubería petrolera pero que llegasteis a tener pues varios tractores o cabinas tractoras en total unas 25-30 cabinas y remolques que eran propiedad vuestra y remolques llegamos a tener 35 encargados específicamente más luego un grupo de colaboradores que conseguisteis que compraran su propio camión y que trabajaban en la empresa esa era la estructura ya sí vendida por nosotros a los choferes que le entregamos la llave al tipo una persona sin capital su capital era su fuerza de trabajo y su tenacidad para incluso su solvencia en la responsabilidad de solo vivir con lo no con lo mínimo sino con lo necesario para su familia pero ahorrándole a la unidad el grueso de aquel trabajo infame que es de manejar día y noche esas tremendas unidades era para pagar aquello ¿entiendes? y además en una época de inflación bestial que ya se conocía en el año 92 93 entonces muchos de ellos al cabo de 2 3 años pagaron no alguno de ellos todos pagaron sus unidades y se convirtieron en propietarios y era un plan inicial que se me ocurrió este ¿cómo se llama? contrariamente a la primer diseño que tenía mi suegro que tenía asalariados muy bien pagados pero asalariados de sus camiones propios de sus unidades propias esta vez pactamos que serían propietarios ellos después de un cierto tiempo en que también nos rendían como empresa capitalista la debida plusvalía aunque sea un concepto muy complicado de cómo se llama de seguir presentando como válido es un hecho que bueno nosotros logramos unos ingresos importantes a partir de ese esfuerzo de esa gente que hacíamos también nosotros propietarios para su propia prosperidad personal y familiar por eso que sí que tenía esto esto lo he sacado esto lo he sacado para matizar mi afirmación inicial que te habías convertido en un empresario capitalista entonces lleguemos a la conclusión lo matizamos con esta realidad me convierto en un empresario pero eso es un proceso que es progresivo porque al inicio no teníamos ni una carretilla porque partidiste de cero de cero había el know-how de mi suegro y las relaciones con empresarios de Valencia y de ese know-how y de esos contactos empresariales fuimos con el buen crédito de mi suegro también por ejemplo había una una empresa perdónen la digresión tan pequeña pero una empresa que era la empresa Dino Censo allí en Sarayave que hacía los remolques esto las bateas que llamamos nosotros 14 metros que las mandamos a hacer para el largo de los tubos el largo adecuado y Dino Censo nos construyó creo que 26, 28 de esas bateas que pagábamos caramba con una enorme puntualidad y nos íbamos entonces dotando con la propiedad de cada una de ellas y a su vez entonces la podíamos trasladar en propiedad a esos choferes y además teníamos lo que llaman los afiliados eran muchos otros que trabajaban para nosotros al precio que nosotros conveníamos menos nuestra ganancia se le pagaba a ese afiliado un ¿cómo se llama? un un suete se llama una una remuneración de mercado o sea más o menos lo habitual en la plaza de Valencia y logramos un mecanismo también de carga de retorno que es lo que hace más rentable una unidad esa logramos traer aluminios ¿cómo se llama? rollos de aluminio de vuelta de las plantas de aluminio de Guayana hasta Valencia ¿no? y sus adyacencias era entonces el viaje ida y vuelta que era altamente rentable para el trabajador para la gandola y para nosotros eso durante varios años me fue permitiendo acumular una 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 porción interesante de capital que yo iba invirtiendo en la finca que había papá había muerto y la finca se había abandonado y yo la recuperé con una tenaz inversión durante cinco o seis años habíamos hablado antes que curiosamente tu padre murió justo cuando tú estabas en Córcega claro en el 89 en esta estadía en Europa donde yo me vine con mi esposa Edelmira y las niñas yo fui a Córcega ¿no? y allí llegué el día en que murió mi padre una cosa curiosa ¿no? en en el 89 es eso ¿no? ah bien cuando llega entonces la etapa de invertir en la finca es ya a los dos tres años de muerto papá que podía quedó al garete aquella finca yo monté una especie de compañía de toda la familia donde más o menos este me concedieron poderes monárquicos era el único que podía invertir o quiso invertir mejor dicho porque había varios que podían pero fui yo el único que invirtió y entonces allí este hice una enorme casa de diez o once habitaciones con su baño cada una para la familia de los hermanos este uno dijo que no iba porque no tenía mar aquello que aquello era recordemos era los terrenos que tú de niño habías querido repartir que infelizmente nadie me había creído mi teoría de repartir la tierra y que luego fueron repartidos entre los hermanos y un poco los reunisteis de nuevo los reuniste un poco exacto no pero a ver aquella finca aquella finca eran todas las fincas de los primos y familiares ya incluyendo la de mi propio padre el taque el taque es digamos la parte que le tocó a mi padre bueno así se llamaba también los alrededores pero la que le tocó a mi padre ya era apenas entre todos los hermanos fue fraccionado eso y dos veces fraccionado entonces quedaron 52 hectáreas algo así que es la que termino yo administrando ojo que 52 hectáreas en esa zona que es de tierra a uno de altísima fertilidad y además yo le le recuperé unas lagunas que había hecho papá y había y había además construido un pozo de profundidad que producía 4 litros por segundo es una cosa excepcional ¿no? en esa zona y entonces me he permitido ante 6, 7 años ¿cómo se llama? proponerme a establecer una factoría agrícola de producción agrícola y luego la complementé con crías de animales cerdos etcétera y llegué a tener más o menos con sociedades con cuñados etcétera una empresa del orden de un millón de dólares más o menos en activos ¿no? pero eso mientras el chavismo acababa con todo y acabó con la finca también pero eso ya es otra historia ¿no? ahí teníais tomate papas pimentón etcétera estas cosas ¿no? y en el sector de los cerdos pues hasta 600 madres 660 madres llegué a tener ¿eso supone al año una producción? eso supone con una tasa de partos de 2.2 por madre eso eran no sé 12, 13 mil 0, 14 mil este porque eso son eso se habla de al destete o sea cuando ya los chiquitos se los quitas a la madre ya no siguen chupando de la teta de la madre eso puede darte un número de 10, 12 10, 11, 12 de los 16, 15, 14 que pueden tener en el parto hay una mortalidad lógica y bueno entonces imagínate eran por lo menos yo podía vender a los 6, 8, 10 meses que empieza el ciclo completo porque hay un número que quizás no sepa una cerda pare desde su fecundación a los 3 meses 3 semanas 3 días y entonces habían esos partos que me permitían a los 5 meses entonces vender cerdos ay dura 5 meses el engorde propiamente dicho desde el momento de nacimiento hasta que van a matadero eso suponía más o menos unos 220 230 cerdos por mes por semana perdón 800 900 cerdos por mes y hasta 1000 cerdos por mes era muy rentable aquello pero se acabó porque el chavismo mató las ¿cómo se llama? las fábricas de alimentos para animales tú puedes con uno o dos cerdos alimentarlo con sobras de hortaliza de mercado etc pero cuando tienes 2-3 mil cerdos chillando a las 6 de la mañana que le den de comer o tienes un alimento industrial de pélex de esos por sacos y sacos o a granel como ya yo lo tenía instalado eso es imposible si no tienes eso estás liquidado entonces si cuando fue el golpe de estado de Chávez del 92 todavía volvías de Argentina mantenías algún vínculo no pero fue unos días unos meses bueno sí pero tenías todavía lo que fue tu último viaje allí por ejemplo para poner otra fecha simbólica cuando el 20 de mayo del 93 Carlos Andrés Pérez es destituido ahí ya estabas dedicado a la finca en la finca y a los camiones y desinteresado a la política desinteresado cuando se elige a Caldera en el 93 en el 94 Caldera libera a Hugo Chávez Hugo Chávez comienza a poner en marcha el movimiento quinta república desinterés completo pero dos años después 96 97 cuando te acercas a los 50 años te llama la atención la labor que como gobernador de Carabobo ha hecho Enrique Salas Romer así es como fue ese acercamiento por vía doble primero la visualización de la obra de este hombre que era inédita en Venezuela eso de que un gobernador modernizara un estado saneara ciudades completas como Valencia reconstruyera todo el casco histórico de Puerto Cabello lo devolviera con la vista al mar con un hermoso malecón limpiara todos los barrios y calles de Valencia una operación que se llama Operación Alegría y después de todo Carabobo la autopista reparada las vías y en excelente estado de manutención hospitales de primera que logran que logran sacarlos del desastre de las administraciones anteriores montaje de clínicas de clínicas públicas para parturientas de origen muy pobre en los barrios humildes de Valencia el servicio de atención inmediata para los habitantes tú tenías algún percance en la casa una subida de tensión de tu abuela que se yo y en nueve diez minutos máximo tenías una ambulancia en la puerta que te llegaba a la casa marcando el 171 los servicios policiales reducción drástica de la delincuencia en la zona o sea era realmente esa cosa que para cualquier europeo o norteamericano es lo normal para Venezuela era un milagro aquello eso me llama la atención y lo otro que el hermano mayor mío te acuerdas que te comenté que había uno que había sido líder estudiantil social cristiano ese es mi hermano mayor Domingo Franceschi que es un médico y fue médico forense también profesor universitario él es el que ayuda a Salas Romer a lo que se llama la descentralización de la salud todo el sistema de salud porque todos estos avances en materia de salud pública se lograron mediante la descentralización y recursos naturalmente que pasó el gobierno central pero es una tarea extraordinaria la que se logra y mi hermano era la persona era el que personificaba ese cambio digamos en la administración del tema sanitario y un poco sintiéndome pero yo no era parte de nada del gobierno yo en 96 finales 96 le digo al doctor Sala este tú le pusiste tú con él le mandó un emisario entiendo ya él tenía el vínculo con tu hermano sobre todo con mi hermano este que me traía noticias no si si vamos a hablar con él el quiero hablar contigo y ya estaba en marzo el plan carabobo era todo esto que nos has explicado el plan carabobo de él era era todo esto digamos reacondicionamiento de vías de hospitalario los servicios de salud etcétera que precisamente había comenzado a ser gobernador en el 89 exacto porque es que el efecto que tuvo el caracazo indirecto fue que entonces temieron mucho el que el sistema político ya agonizaba y entonces le dieron la elección popular de alcaldes y gobernadores es la espita democrática para que para votar presión el sistema político y en esas elecciones el terrorífico sistema político de los hermanos hermanos shelly ahí en valencia que era una especie de burocracia policial en la zona de acción democrática odiada por un sector importante de la población encarnan en sala roma la esperanza de salir de esa claque política de esa camarilla y él logra el triunfo se lo querían desconocer pero carlos andrés pérez y caldera lo ayudan a que le respeten porque él no era de copay él era social cristiano pero buscaba salirse del redil del partidismo él mismo hablaba de despartidizar la administración pública era un modernizador el tipo calderista también le decían ¿no? que era algo calderista era calderista algo así le provocó por cierto un disgusto este porque ya yo siendo el vocero público de esa candidatura el año tú que sabes mi fecha mejor que yo el año 83 no, no, no 97 cuando él se presentó caldera 93 el año 93 no no, no, no vamos a ver ¿qué es esto chico? me perdí no, ¿qué dices? vamos a ver Enrique Salas ah no estamos ya en las postrimerías del gobierno caldera cuando se lanza el de candidato y me toca a mí en 97 ser el portavoz político más bien 98 ya ser el portavoz político de la candidatura de Sala y digo Enrique Salas Romer no será un portavoz político del gobierno de Rafael Caldera y eso casi no es escándalo y un disgusto de él conmigo ese día a las 9 de la mañana me votó de la entonces tú pero entonces tú vamos a ver en el 96 tomas contacto con él y en el 97 ya te incorporas él andaba buscando él andaba estudiando lanzarse yo lo acompañé en dos tres giras pero que hizo un partido de sondeo claro ¿qué te pidió a ti? ¿él que te pidió que hicieras algo? entonces me pidió que lo ayudara en la candidatura y había que construir un partido a la presidencia a la presidencia de Venezuela de Venezuela él terminaría ese año la gobernación de Carabobo monárquicamente deja a su hijo Enrique Salasfeo el hijo que fue y yo entonces paso en un equipo muy pequeño al lado de él pero muy bien dotado económicamente porque tenía cierto apoyo financiero de la de gente pues de la de lo que podíamos llamar los gobos valencianos porque son hacen historia en Venezuela desde la cociata del movimiento de la separación de Colombia de Venezuela de la Gran Colombia hay una burguesía valenciana muy entroncada con la cara queña bueno que lo hace una persona digamos apta para defender una nueva etapa de la democracia política y lo hubiera sido efectivamente entonces yo lo yo lo lo percibo como un reformista un tipo que puede hacer una buena labor y que bueno ya que no fue posible el socialismo y las revoluciones que sean viables las reformas que las estoy viendo de mejoramiento de la calidad de vida de la gente me propongo acompañarlos en la secta y entonces me asigna la tarea de elaborar todo un argumentario una base argumental y teórica para un nuevo partido que no era partido era una especie de movimiento de ciudadanos que llama proyecto Venezuela basándose en la idea de que él había hecho un proyecto carabobo que ya era un partido clientelar querámoslo o no y se trataba de que yo armara entonces una clientela nacional bien y cuando y hacia eso me dediqué cuando cuando acuñaste el apelativo de Luis XIV ese un golpe bajo tuyo antes o después me acaba de delatar ante Enrique Sala que yo lo llamaba así creo que alguien lo llamó antes que yo entonces yo sencillamente popularicé el nombre pero eso fue pronto ojo que es un elogio en última instancia vamos a ver el tipo tenía una personalidad no solo avasallante sino muy segura de sí mismo era un estadista el tipo seamos sinceros una persona no puede ser que quiera dirigir un país y no tenga algunas características que no pueden ser la de un blandengue o una persona digamos que viva dudando de todo él tenía posiciones equivocadas o asertivas pero era una persona que tenía un don de mando y un don de dirección y con una cierta voluntad presidencialista que su hijo le había sucedido en la gobernación de Carabobo y luego lo que veremos también y entonces y tú ahí cumplías la función y para decirlo de una vez el pueblo de Venezuela cometió un serio error en no elegirlo presidente bueno porque ya dijeron a Chávez y acabó el país claro no no así que el 6 de diciembre del 98 fueron las elecciones presidenciales y ahí se presentaron tres candidatos pero bueno Chávez obtuvo con el polo patriótico el 56 con 20% Enrique Salas casi el 40 con el polo democrático y luego pues una antigua Miss Irene con su partido pues un 2 con 82 es decir eso fue en diciembre del 98 esas elecciones o sea tú estuviste todo el 97 y el 98 preparando el proyecto Venezuela para esas elecciones devuélvete un poquito porque yo invierto dos años íntegros de mi vida a construir el proyecto Venezuela en todo el país yo recorro estado por estado y fundo estado por estado los núcleos que van a ser los que van a dirigir ese proceso de la campaña electoral allí no hubo tiempo para hacer algo muy sólido pero había juntado mucha gente de calidad no sé si si puede afectar a alguien lo que voy a decir pero yo llegaba a las ciudades y buscaba los Rotary Club que eran gente de servicio clase media próspera o empresarios prósperos que eran muy dados a estas tareas de beneficencia de asistencia pública pero de origen privado y con una cierta moral de colaboración ciudadana y entonces monté una gran corriente en toda venezuela donde había pero cantidades y cantidades de rotarios de gente de los clubes rotarios y este y teníamos como se llama máximas de organización que podían ser muy buenas transitoriamente pero eran fatales para después que era no aspirar cargos públicos se trataba de poner al servicio de una organización y de un futuro estado digamos al servicio de los ciudadanos y no al servicio de intereses privados eso nos sirvió para seleccionar gente de muy buena calidad eran profesionales muchos de ellos gente solvente pedíamos que fueran solvente económicamente para ser dirigente de esto por aquello de que tú no puedes darle un cargo de representatividad a alguien que andaba por allí demasiado carenciado y poniéndole la mano a un cargo de eso seguro tenías un truán en perspectiva salvo que hubiera sido una persona que hubiera caído en desgracia económica por alguna razón mayor alguna razón de fuerza mayor pero en realidad al ser solventes se insistía en que pudieran ser un tipo seleccionado socialmente por su éxito profesional esa óptica nos permitió construir una corriente bastante sana y bastante dada a la modernización que queríamos del estado dos años tuve en esa tarea y seleccionamos muy poco democráticamente esa es la verdad el equipo de que iría al congreso y que iría a la representación parlamentaria que si que en un partido no tiene por qué haber democracia interna eso son puro fundamentalismo democrático y despiste de las cosas ahora una pregunta que te hago paralelamente a la elaboración del proyecto Venezuela al que tú dedicas como acabas de decir el 97 y el 98 enteros Hugo Chávez está con el movimiento quinta república cara a las elecciones ellos Hugo Chávez se llaman polo patriótico y vosotros que sois poco democráticos polo democrático esto entre yo no recuerdo que ya hemos llamado polo democrático nos llamó la prensa si os llamó no os llamabais no no éramos proyecto Venezuela a las elecciones fuiste como proyecto Venezuela así es o sea que eso fue la cosa de la prensa entonces eso fue una una cuestión mediática lo que sí es cierto es que la propia prensa montó sus códigos ¿no? es que ¿cómo estaba? o sea ¿por qué uno reconstruye si intentas reconstruir el 97-98 claro ¿dónde habían quedado copellanos adecos Chávez movimiento quinta república la prensa o sea ese panorama antes de las elecciones que gana Chávez ok Acción Democrática conoció una especie de crisis larvada permanente había aguantado sobre la base de una férrea conducción de a quien ellos llamaron el caudillo señor Ruiz Alfaro Cero que dominaba el aparato del partido y bueno toleró allí algunas disidencias muy limitadas hasta que bueno resolvió la gente asfixiada por aquella tutela burocrática el señor Alfaro más o menos marcharse fue el caso de Alfredo ¿cómo se llama? el doctor Fermín Fermín que sería la postre que había sido candidato presidencial pero ya se hacía asfixiada la situación interna para continuar aspirando a ser el líder del partido porque era la tutela del grupo de Alfaro Cero bien la democracia cristiana Caldera la había dejado destrozada con la fractura en las elecciones presidenciales donde hay un candidato del partido que sería el señor este basta que me quiera con el nombre ya lo pierdo bueno Osvaldo Álvarez Paz un zuliano y entonces bueno naufraga porque Caldera o sea los social cristianos producen dos altas votaciones en esas elecciones Caldera y el propio Álvarez Paz y gana Caldera y todavía hay sospechas sobre la legitimidad porque hay una cosa curiosa el Consejo Nacional Electoral le pone a Fermín y a Osvaldo Álvarez Paz una cantidad de votos exacta Dios mío la armonía democrática pero lo más complicado es que al señor Andrés Velázquez que de haber ganado Velázquez le hubiera evitado a Venezuela el chavismo era un tipo de proveniencia de izquierda laboral laborista había sido dirigente sindical en Guayana que de haber ganado Velázquez hubiera hecho un gobierno centro izquierda entiende que hubiera quizás canalizado mucho de las angustias sociales que ya afloraban en forma de crisis pues bien alguien decidió que era Caldera y que Velázquez lo mandaron al cuarto lugar había una sensación de que hubo un fraude masivo contra Andrés Velázquez en esas elecciones del que sistema electoral se utilizaba digo técnicamente papeletas o ya estaba con una cosa electrónica todavía no eso fue un invento después era mitad electrónica pero había una especie de boleta que pasaban por una máquina y la máquina leía habían lectoras ópticas de una de una papeleta común a todos los partidos que al meter allí tú habías previamente marcado un óvalo de al lado de tu candidato entonces la máquina leía leía eso se presta para toda clase de cosas por cierto una empresa de tu de tu nacionalidad Indra era la que dirigía ese proceso Indra que es una importante empresa vinculada al sector público en España por una parte y a la familia Marx por otra y con otros inversores norteamericanos etcétera pero y que está en la industria yo con Indra tengo un pleito cuando año después yo fui candidato alcalde de Baruta sobre este cara que yo hablaremos hablaremos yo saqué con Indra 65.000 votos del millón 200 que saqué a nivel nacional el millón 300 en ese municipio saqué 64.000 votos y a los 8 meses para favorecer a Capri me pusieron 3000 a mí me tumbaron 61.000 votos de preferencia no sé qué pasó siendo yo el principal líder de la oposición hablaremos hablaremos de esas oscuras oscuros recuentos electrónicos tu hilda Dios mío si la conoceré yo entonces como se había ido movimiento quinta república en esos dos años tú estás pidiendo un muestrario de los partidos si no no claro Ecopay llega entonces con su candidato Ecopay no llega a ganar gana caldera que es una decisión democrata cristiana se queda en el camino entonces a acción democrática y había una si porque tú me estás hablando del 93 y te acabo de hablar del 98 no 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 yo te estoy hablando del estamos estamos hablando del 97 98 no esa es la última caldera está leyendo 93 bien bien que te hubiese ido a hablar del 93 te habías vale vale bien el 93 le hacen fraude a Velázquez y gana caldera en 93 gana caldera bueno pues dividiendo su propio partido a quien sacan del juego con la candidatura de Álvarez Paz bien eso ok al poco de tomar posesión caldera pone libertad a chávez como se entendió así es se entendió como que lo último explica lo anterior a nadie le vas a quitar la cabeza en venezuela que caldera estaba en el golpe de chávez y que un sector de la élite caraqueña estuvo lo llamaban los notables eso es medio injusto decir que estaban en el golpe pero había complicidades políticas de esa aristocracia social cristiana en el golpe de chávez en caracas y en otra ciudad del país entonces cuando pierde chávez pierde al solo por cierto porque los otros comandantes fueron exitosos pero los sorprende chávez por televisión por ahora no hemos logrado los objetivos y se entrega mira ese es uno de los golpes ese es uno de los episodios peor estudiados de venezuela porque hay quien sostenga como el almirante mario van carratú que es mi amigo y que era el jefe de la casa militar de Carlos Andrés Pérez en Miraflores carratú sostiene pero con minuciosos detalles que el ministro de la defensa Ochoantich general Ochoantich estaba también en el golpe y que hay incluso varios comandantes del ejército previos a Ochoantich o de la época en que Ochoantich fue ministro de defensa que todos esos jerarcas del ejército eran cómplices de Chávez que era una especie de niño díscolo de dirigente díscolo allí lo cambiaban de sitio etcétera pero que ha debido estar expulsado de la fuerza armada dos o tres años antes y no solo no lo estuvo sino que lo acercaron a Miraflores el presidente Luzinchi cuenta yo si veía un tipo que andaba por ahí como preguntando mucho y era Chávez que me lo tenían en Miraflores dice Luzinchi tres años antes de que Chávez diera el golpe Luzinchi fue el candidato el presidente de acción democrática anterior a Chávez a Pérez entonces esta figura de Chávez como conspirador de lo que era una resistencia de segmentos de las élites al gobierno de Carlos Andrés Pérez eso está demostrado es un hecho histórico ya más que más que visible para quien quiera honestamente ir a la historia de Venezuela hay un libro que se llama La rebelión de los náufragos que plantea las condiciones en las que se da ese golpe de estado por disidencias muy fuertes de la clase capitalista caraqueña de los representantes de las clientelas partidistas y de las cúpulas militares que todas son afectadas por el gobierno de Pérez en el primer año de gobierno y se lanzan a la actividad golpista pero en ese momento del golpe Chávez ya es un líder era un líder alguien cuente una anécdota no es que le buscaran a él como era un líder de la escuela militar o de varios segmentos de cuarteles del interior él se dedicó a conspirar 3, 4, 5 años tuvo este tipo conspirando lo raro es que no lo detuvieron nunca si no cuando ya estaba fracasando su propio golpe que había montado ahora este es el problema de ir atrás y delante la gente se me puede confundir lo cierto es que ese golpe de estado que afecta totalmente el sistema político de Venezuela genera las fisuras que llevan al gobierno Caldera porque a Carlos Andrés de toda manera lo sacan pero es una especie de golpe frío de golpe civil que es el enjuiciamiento ante el tribunal supremo de justicia y el propio senado y su propio partido lo execra y lo sacan de la presidencia por nueve meses antes de terminar su mandato y eso ocasiona un daño irreparable así muy bonito la figura de limpiaron la corrupción pero ¿será verdad que era solo la corrupción o era conspiraciones de una cúpula de poder que se vio afectada seriamente por la política de Carlos Andrés Pérez de limpiar todos los negociados que habían hecho por años y años la alta clientela del partido y de los socios cristianos la alta élite militar complicada en toda clase de corruptela y sobre todo el proteccionismo infecto de sectores del empresariado que los amenazó no los amenazó ejecutó la orden el ministro este el ministro el hijo de Jóvito Villalba Rodríguez de llevar a Venezuela al ALGAT al acuerdo mundial de comercio firmar la incorporación de Venezuela a ese tratado mundial y eso era enemigo la gente de Fede Cámara el empresariado unido era enemigo mortal de esa decisión y Carlos Andrés le empujó del GAT y entonces bueno tienes una combinación explosiva élite económica élite partidista y élite militar y se confabulan y dan el golpe o sea 35 años después es la crisis del pacto de punto fijo ya se había agotado se había agotado bien entonces después de Caldera en diciembre del 93 es elegido toma posesión y inmediatamente en marzo libera a Chávez que pone en marcha el movimiento que es la confesión final de que sí había una simpatía del presidente Caldera por Chávez entonces mientras tú estás en el 97 ah yo estoy en el campo perdido ahí estás en el campo pero tú a los dos años te incorporas como acabamos de decir en el 97 en el 97 te incorporas a colaborar íntimamente con Salas Romer en poner en marcha iniciativa no proyecto Venezuela proyecto Venezuela y mientras tú vas viajando por todo Venezuela organizando proyecto Venezuela paralelamente el movimiento quinta república se está también preparando para las propias elecciones se está construyendo construyendo el movimiento quinta república Caldera como se llama Chávez era un incesante viajero y la confrontación electoral es el 6 de diciembre del 98 ¿cómo recuerdas tú la dialéctica entre el movimiento quinta república y vosotros y el proyecto Venezuela? mira casi que nos ignorábamos ellos hacían su cosa y nosotros no podíamos creer Chávez estaba en 2% en las encuestas y Salas Romer en 1 eso es a principios del 98 ¿y los otros candidatos quiénes eran entonces? ¿quiénes son? Irene Sae arropaba con 60% en las preferencias la ex-miss ex-miss universo sí, la frivolidad como país hombre, Irene había hecho un movimiento que se llamaba Irene como ella misma que era integración renovación nueva esperanza lo sabrás tú yo no me acuerdo de eso es buenísimo eso Irene integración renovación nueva esperanza ella era o sea que esa era esa era alcalde de Chacao que es una tacita de plata allí en el centro de Caracas en el este de Caracas tenía toda la platita allí y le hicieron un municipio para ella y entonces la potenciaron esos eran factores siempre de las mafias de Caracas son terroríficas ¿y quién apoyaba a la tal Irene que tenía los más los socialcristianos de base este que no que habían fracasado con los dos dirigentes sustitutos de Caldera que habían sido primero Fernández contra Pérez lo derrotó Pérez pero era una potencia el llamado Tigre el Tigre después Álvarez Paz fracasa otra vez este ya contra el propio Caldera en la en la lucha presidencial y queda una masa socialcristiana al garete y derrotada yo recuerdo mucho que que un dirigente socialcristiano Chiti Larroche dice Copéin no aguantaría ni un guiño de Irene este bueno ese guiño vino de Luis Herrera que la hace predilecta por debajo cuerda como de el referente socialcristiano y bastó que se produjera ese encuentro de los socialcristianos de Copéin y de Luis Herrera con Irene para que la hundieran porque había era una repulsa política al partidismo y ella era la figura antipartido y Salas a su manera era otra figura antipartido y que casualidad el otro antipartido era Chávez por la izquierda si las tres figuras antipartido primero Irene que sale adelante y fracasa y después queda Salas, Rómez y Chávez como dos figuras del apartidismo proponiendo una solución de fondo al tema del agotamiento del régimen político de la cuarta república del pacto de punto fijo y ¿qué perspectiva tenéis vosotros? o sea habéis empezado con el 1% habéis empezado ah bueno y empieza Salas era un tipo muy lúcido en esto el manejo de la demoscopia tenía una empresa muy muy bien estructurada de gente muy competente y vamos viendo chicos décima a décima diariamente cómo aumentaba aquello y cuando es una anécdota pero para mí valen cuando son vinculadas a la realidad por allí en febrero marzo o sea nueve meses antes de las elecciones me dice Salas esto va muy bien porque hemos ya llegado al 2,5% y pinta perfecto y efectivamente cada 15 días chicos aquello aumentaba 8, 10, 15, 16, 18, 20, 30, 35% en la recta final de los últimos 3 meses era evidente que habría un ajuste final entre Salas Romer y Chávez y bueno y ganó Chávez porque el grueso de la burguesía caraqueña se pasó a Chávez la gente sabe poco de que esa élite que siempre fue parásita del Estado y de los negociados con el Estado como nosotros decimos guisadores de profesión necesitaban quizás a este redentor supuesto de Chávez con el ojo crítico de Carlos Andrés Pérez que por supuesto nunca le perdonó que le hubiera tratado de matarlo y tumbarlo pero Carlos Andrés Pérez dio toda clase de advertencia que era un crimen lo que se hacía de soltar al tipo de ponerlo en capacidad de hasta ganar las elecciones y pronosticó que iba a ganar incluso pronosticó que iba a ganar a Salas se le acusa de ser una persona y es que en realidad algo lo era distante y un poco aristocrático etcétera ¿no? en realidad lo que no les gustaba quizás a muchos venezolanos es que era una figura autoritaria ¿entiendes? y en un país como dijera el precursor Miranda sois bochinche bochinche solo bochinche bien no le gusta alguien que propusiera orden y propusiera unas reglas de juego que fueran realmente que nos hicieran iguales ante la ley porque ese era el plan hacer de los venezolanos ciudadanos y Chávez le proponía era la horda reivindicante reivindicante y revolucionaria que iba a apropiarse de los bienes del estado para su beneficio claro para el beneficio de la élite roja que él encarnaba y su familia el 6 de diciembre vosotros pensabais ganar o si pensabais ganar es más sala estaba convencido que nos hicieron fraude incluso y tus amigos indra indra solo que como demostrarlo había que desmontar medio estado para y hubo incluso serias rumores de golpe había un personaje llamado rojas pere que una vez le increparon de por qué de que era corrupto etc porque tenía no sé cuántas vacas y tal en una finca en el llano y él dijo las vacas paren chicos las vacas paren bueno este famoso por las vacas paren al parecer estaba comprometido con sala en evitar que chávez asumiera y en darnos el triunfo por supuesto y me acuerdo que bueno que fue el caldera el que impidió porque era su yerno el ministro de defensa no no apártate de esa tentación eso nos mete en una dinámica imparable etc pero por qué no un golpe para evitarle a venezuela esta desgracia bueno no se sabía lo que iba a venir se podía alumbrar nosotros si sabíamos muchos sabíamos que el chavismo iba a hacer esto entonces para mí para mí hubiera estado plenamente justificado ese golpe claro habríamos hecho el país quizás ingobernable un tiempo pero se podía evitarle a venezuela que llegara a la barbarie como en esta hora bueno bueno pero vamos alberto estamos hablando hace 20 años sí pero es que teníamos eso claro pero teníais claro lo que iba a suceder sí 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 entonces y la alerta era incluso de gente distinta a nosotros como Carlos Andrés Pérez que pronosticó que este hombre nos llevaría al desastre este escúchame estoy hablando de políticos con mucha seriedad Escobar Salón que había sido el que enjuició a Pérez o sea yo no estoy hablando de personas como se llama blandillos o blanditos este Escobar Salón que había sido fiscal general del país que fue canciller este que estuvo en la acusación a Carlos Andrés Pérez desde la desde la Fiscalía del Estado una vez hace como siete o ocho años me invitó a su casa y en una amena conversación me dijo el problema Alberto es que mi verdadera convicción es esta fue a la biblioteca y me sacó un librito que textualmente dice lo que me citó Venezuela de no si el chavismo gobernara diez quince años todavía me lo dijo hace doce años nueve diez años Venezuela se fracturará como un tronco a la deriva en el mar caribe su centro norte costero un centro un tronco a la deriva en el mar caribe con todo su occidente perdido con Colombia y su sur y su oriente perdido con Brasil esos eran los pronósticos chicos de digamos de hace quince dieciocho años atrás los más todavía previsivos como Carlos Andrés Pérez y como nosotros propio lo dijo de muy buenas maneras el señor Salas Romer cuando dice el día que me toca a mí llevarle la noticia que aquello está liquidado porque yo venía del consejo nacional electoral él prepara su alocución allí dice esto el que dirija esto Chávez o yo y ahora ha ganado Chávez va a determinar el curso por los próximos quince o veinte años o sea había conciencia de que habíamos perdido una opción y la que ganó era una otra que para nosotros era la destrucción del Estado perfecto bueno pues entonces estamos en que se han producido las elecciones del 6 de diciembre del 98 que ha ganado Hugo Chávez y que hay que ver que se hace vamos a hacer aquí un intermedio y seguimos en otra conversación bueno cuando quieras